Saca del pozo El camino es bueno Pa' comenzar otro nuevo El día llegó Lada la cara de nuestro negrito rico Ponle la nueva canción en su lindo pico Ponte el sombrero de estrellas Y vámonos pa' la siembra Con Pedro y José Chévere, chévere Mulato, qué chévere Chévere, chévere Mulato, qué chévere Quiero que dejes pa' luego Muchacha y guiso Ahora tus manos en la tierra necesito Hay una espiga que espera Pa' darnos la primavera El pan y la fe Mira qué bello querido El sol se aleja Ahora las manos se vuelven Narices frescas Vamos de vuelta pa'l pueblo Tendremos un ancho sueño La noche llegó Chévere, chévere Mulato, qué chévere Chévere, chévere Mulato, qué chévere Que yo me voy pa'l pueblo Con Pedro y José Con Pedro y José Blanco, qué chévere Millá Snee, qué chévere Qué chévere, chévere Qué chévere, chévere Qué chévere, chévere Quédome verse Gracias.